Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de tus amigos los gemelos Chris y Rafa El día de hoy te compartimos esta tabla rítmica con esta feta Conformada por 7 ejercicios fáciles para niños Si es la primera vez que nos visitas, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita ¡Comenzamos! 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 ¡Adiós!